Léalo conmigo Deuteronomio capítulo 11 verso 26 Dice la palabra, léala entendiendo lo que leemos, dice He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy Y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios Y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido Verso 29 Y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla Pondrás la bendición sobre el monte Jezerim y la maldición sobre el monte Ebal Amén Padre gracias por esta palabra, tomen asiento Que tremenda enseñanza y esta palabra Rehep que ustedes van a ver Rehep se escribe como suena R-R-E-E-H Rehep la palabra hebrea que significa ver, que significa observar Que significa entender, que significa asimilar La palabra Rehep es un verbo que tiene específicamente el significado de lo que nosotros vemos Y cuando nosotros vemos y cuando nosotros oímos Que vemos y que oímos es lo que la palabra Rehep significa Muy famoso para el día de mañana Ahora que veníamos en las carreteras Vi, observaron ustedes seguramente en los sign anuncios de posible tráfico pesado para el día de mañana Porque parece ser que hay millones de gentes que están viajando en dirección hacia los lugares donde va a ser más visible Este fenómeno de la naturaleza respecto al sol y la luna, el eclipse Y es interesante porque lo menciono No solamente porque va a suceder mañana Y además porque es uno de los momentos más importantes de la tierra Hablando físicamente lo que va a suceder tiene Trae consecuencias Dice que los animales van a cambiar su sentido común de vivir en dos segundos, en dos minutos Que puede tardar en el momento en que se oscurezca totalmente el área donde está el sol y la luna Se va a oscurecer, va a ser noche durante el transcurso del día Dícese que va a ocasionar trastornos a la humanidad A la salud de las personas, a los animalitos, al instinto animal, las plantas, las corrientes, las mareas, los mares Todo se puede transformar Y entonces hay algunas personas mucho más, si me permiten la expresión decirlo así, místicas Que dicen que es como el tiempo del fin, de los tiempos Que es el tiempo del arrebatamiento Que es el tiempo de la destrucción de la tierra Y cuantas otras cosas demás Vamos a verlo desde un punto de vista como lo que es un eclipse Pero que sin lugar a dudas va a marcar históricamente algo en la humanidad Y sin lugar a dudas va a traer también cambios a la humanidad Amén Ahora, esto por qué lo mencionamos Porque cuando vemos la palabra Reep Por favor siga la gráfica Cuando vemos la palabra Reep nos habla de observar Y en este texto que tomamos desde Deuteronomio 11.26 Si usted observa la primera letra que él nos narra dice He aquí, yo pongo Aquí lo que está diciendo, he aquí, yo pongo Está diciendo, he aquí, vean He aquí, observen He aquí, examinen He aquí, por favor Deténganse un momento Porque hoy presento delante de vosotros La bendición y la maldición Miren, Dios ha puesto delante de nuestra vida dos opciones No hay una tercera opción No hay, no hay blanco o hay negro No hay gris No hay, no hay a medias tintas Tú tienes la posibilidad de elegir ser bendecido O tienes la posibilidad de estar en maldición Recuerden que la palabra maldición significa Decir mal Tú tienes la posibilidad de decir bien Bendecir O tienes la posibilidad de decir mal Reep La falta una H ahí realmente al final R-E-E-H Es la palabra en hebreo Reep Y en el libro de Deuteronomio Allí mismo donde estamos En el capítulo 13 y en el verso 16 Dice Y juntarás todo tu botín En medio de la plaza Y consumirás con fuego la ciudad Y todo su botín Y todo ello Como holocausto a Jehová tu Dios Y llegará a ser un montón de ruinas para siempre Nunca más será edificada Y uno se pregunta ¿Qué dice todo este texto? ¿Alguna vez usted se ha hecho esta pregunta hermano? Espero que sí ¿Dónde estaba Dios cuando sucedió el holocausto? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? ¿Cómo es posible que 6 millones Dice la estadística 6 millones de personas judías Murieron en el tiempo del holocausto? Hemos tenido historias como el holocausto Y hemos tenido historias como lo que pasó en España A través de la llamada Santa Inquisición La muerte de miles de miles de gentes Por tener un principio de la palabra Ahora ¿Usted se ha preguntado alguna vez ¿Dónde estaba Dios en el 9-11? Es la pregunta que mucha gente se ha hecho ¿Y dónde está Dios cuando estas catástrofes se presentan? Pues mis amados hermanos Hay una sola respuesta a toda esta historia Dios estaba ahí presente Porque su pueblo había pasado por desobediencia Dios nos puso frente a la bendición Y Dios nos puso frente a la maldición ¿Y qué escogió su pueblo? Escogió el camino de la pecaminosidad El camino Dice la palabra Hay dos caminos Un camino angosto Un camino ancho Y tú tienes la decisión de elegir ¿Cuál es el camino que tú debes seguir? Algo interesante sucede con respecto a esto Esta semana terminábamos en el estudio bíblico devocional La historia de los siete granos O las siete especies ¿Verdad? Y muchas personas me escribieron pidiéndome Pero pastor por favor explíqueme el significado El significado de cada especie Siete especies Diga conmigo siete Porque hoy vamos a ver siete palabras Que Dios estableció en un pacto con Noé Y el número siete será nuestro tema mañana en el devocional Siete espíritus Siete iglesias Siete días Siete leyes ¿Por qué el número siete tiene tanta importancia en nuestra vida? Siete llaves de plenitud matrimonial Siete, 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 siete ¿Por qué es tan importante el siete? Porque el Señor nos dice Porque yo los coloco a ustedes frente a un camino de bendición Pero ustedes pueden también observar, ver y tomar la decisión de caminar por un camino de maldición Diga conmigo reer El camino que debo escoger Siguiente Avancemos hermano Ahora bien Dios hace un pacto con un hombre llamado Noé Y nosotros hoy clasificamos a la iglesia entre los gentiles y los judíos Entonces nosotros somos gentiles, nosotros somos judíos Nosotros como gentiles no cumplimos como cumplen los judíos Porque los judíos están bajo la ley Nosotros no estamos bajo la ley La ley ya pasó, ahora estamos bajo la gracia Y toda esa confusión teológica que todavía existe hoy en la iglesia Es un gravísimo error Que lastimosamente se enseña Y se predica y la iglesia sucumbe ante esta situación Por favor, creo que aquí tenemos claridad todos absolutamente Que desde el primer libro en Berechit Hasta el libro de revelaciones en Apocalipsis Todo el contenido bíblico es uno solo La palabra es una sola Es decir, no puedo decir que a partir de la mitad de este libro Todo esto ya pasó Ya todo esto no existe más Porque a partir de ahora es la gracia divina Solamente la que nos acompaña La gracia de Dios está desde Génesis hasta Apocalipsis Amén Por lo tanto, no podemos diferenciar a los pueblos Entre pueblos gentiles y pueblos israelitas Dígalo conmigo, todos somos un solo pueblo Ahora, nosotros un pueblo Dice la palabra que somos un pueblo que Un pueblo injertado Un pueblo injertado Nosotros somos ahora parte de esa savia Somos parte de ese fluir de vida Que el pueblo de Israel tiene para con nosotros De tal manera que cuando nosotros estudiamos la palabra Cuando nosotros vamos a la Torah Torah, repito Torah, Torah Que significa Pentateuco en griego Pentateuco, cinco primeros libros de la ley Cuando nosotros vamos a la palabra El Señor nos dice Yo te presento esta opción Para que tú decidas si quieres bendición O vas a vivir una vida en maldición Amén Siguiente hijos Vamos a ver entonces la historia con Noé Todos recuerdan, perdón Todos recuerdan la historia con Noé Apocalipsis capítulo 22 verso 14 Usted la tiene allí en su pantalla Léala conmigo Bienaventurados los que guardan sus mandamientos Para tener derecho al árbol de la vida Por favor este texto bíblico Subrayelo en su biblia Bienaventurados los que pactan Bienaventurados los que diezman Y es lo que se nos dice hoy Si tú pactas y si tú diezmas Recibirás bendición No significa que eso no sea verdad Significa que cuando tú obedeces Diga conmigo obedecer El principio fundamental de la palabra De la biblia Es simplemente uno Obediencia Que dice el Señor Obediencia quiero Por lo tanto el Señor dice Si oyes Si ves Y cumples atentamente Con mis mandamientos Vamos a tener que tomarnos Un estudio bíblico Hermana Pili Para que definamos tres conceptos Que parecen similares Pero que no lo son Mandamientos Estatutos Ordenanzas Y decretos Porque cuando los mencionamos Pareciera ser que todos tienen Son sinónimos Pero bíblicamente Cuando nos vamos al estudio De la palabra Notaremos que un decreto Un estatuto Una ordenanza Y un mandamiento Cada uno de ellos Tiene una función especial Que lo determina Que se establece Yo puedo establecer Cuando esto es un decreto Y puedo establecer Cuando esto es una ordenanza Entonces viene a mi mente Una historia Que se puede leer en el Midrash Y es la siguiente ¿Quién de ustedes Quiere bendición? Amén Todos anhelamos bendición Y en el Midrash Narra la historia De un padre Que ya a punto de fallecer Le dice a su hijo mayor O a su único hijo Le dice Hijo Tengo una herencia Para ti Esta herencia Que tengo para ti Para que se cumpla Esta herencia Para que la puedas Cobrar Si me permiten La expresión Para que puedas Hacer uso de ella Debes seguir Las siguientes instrucciones Si oyes atentamente Mi voz Y cumples Con las ordenanzas Que yo te estoy Entregando hoy Entonces recibirás Esta herencia ¿Qué debo hacer? Padre Diga conmigo ¿Qué debo hacer? ¿Yo quiero ser bendecido? Sí ¿Qué debo hacer? Es la pregunta ¿Qué debo hacer? Ver Oír Cumplir Debes ir Hasta tal lugar En aquella vivienda Vas a encontrar A un hombre anciano Cuando llegues Donde este hombre anciano Preséntate con él Dile que tú eres mi hijo Y que tú te vas a poner A órdenes de ese hombre Para lo que él necesite Tú lo vas a ayudar En lo que él necesite Eso es todo Lo que tengo que hacer Papá Dice Eso es todo Y ese anciano Te indicará Cómo tú puedes Recibir Tu herencia El hombre fallece El joven Dispone su camino Hasta ese lugar Busca a este anciano Cuando llega a su casa Se presenta con él Y encuentra que es un hombre Minus válido Es una persona muy anciana También de años Y que no puede valerse Por sí mismo O se vale por sí mismo Pero con mucha dificultad Entonces Este joven Se queda observándolo Y le dice Mi padre me ha enviado Y me dice Que me ponga A disposición suya Cuanto usted necesite Por hacer Yo estoy dispuesto A hacerlo Dígalo conmigo Obedeció Pero obedeció ¿Por qué? Porque su padre Le dijo Si obedeces A ese anciano Vas a recibir La herencia Es decir Él llegó allí No llegó voluntariamente Llegó bajo una condición Y vayan entendiendo Hacia dónde vamos ¿Quieres recibir la bendición? La quieres recibir voluntariamente O necesitas recibirla Condicionalmente Yo le sirvo al Señor Siempre y cuando El Señor Me dé Y me dé Y me bendiga Me están captando Este anciano Le dijo Hijo Mira Voy a salir Y necesito Caminar Hasta la cima De esa montaña Y también Debo llevar conmigo Estas bolsas Estas lonas El joven Vio las lonas Algo sencillo Y dijo No se preocupe Señor Yo le puedo ayudar Permítame Yo lo acompaño Y yo transporto Esas lonas Así es que el joven Cuando levantó Las bolsas Dos lonas Las levantarlas Estaban un poco pesadas Pero dijo Bueno No es tanto problema Yo puedo hacerlo Y empezaron a salir No solamente debía Llevar las bolsas Sino que además Debía ayudar Al anciano Y empezaron A caminar Y a caminar Y a la primera hora El joven Dejó a un lado Las bolsas Dejó a un lado El anciano Y dijo Mira ¿Necesitas llevar Esas bolsas? Porque la verdad Te digo Apenas llevamos Una hora de camino Y creo que nos falta Mucho por recorrer Le dijo Hijo No te preocupes Si te sientes Cansado Fatigado O si te incomoda Mira No te preocupes Yo esto lo he hecho Muchas veces Solo Yo puedo subir La montaña Llevando esas bolsas No es que realmente Necesite de tu ayuda Si te sientes Comprometido No lo hagas Dijo No pues Sigamos Vamos a ver Pues hasta donde llegamos Y así Continúa la historia Y continúa la historia Y continúa la historia Llegó un momento Ya en la pendiente De la montaña Donde el joven Tiró las bolsas Tiró las bolsas Literalmente al piso Dijo Esto es imposible Esto pesa demasiado Y aparte cargando Con este anciano Pero se acordó De algo Pero mi padre Dijo que para recibir La herencia Tengo que servirle A este hombre Así es que tomó Nuevamente las bolsas Siguió con el anciano Hasta que finalmente Lo llevó a la cima Al llegar a la cima Le dice el anciano Hijo La enseñanza Por favor diga conmigo La enseñanza La instrucción Dígalo La instrucción De tu padre Tengo que seguir Esta fortuna Por tanto tiempo Con ella Si cumples con ella Con estos mandamientos Yo te coloco Frente a un camino De bendición Pero también te coloco Frente a un camino De maldición Tú decides Si subes la montaña Si llevas tu herencia Si recoges tu bendición O decides Si te cansas En el camino Es que Dios No me escucha Es que Dios No me Es que Dios No Es que conmigo No es Que esto es muy cansón Es que los sábados Y los domingos Y los lunes Y los martes Y los miércoles Y oración Y devocional Intercesión Y ayuno Y esto No es para mí Entonces tú decides Hacia donde tú caminas Vamos bien Diga conmigo Bienaventurados Bienaventurados Los que guardan Sus mandamientos Ahora en el libro De los hechos En el capítulo 15 Verso 19 Dice la palabra Por lo cual Aquí habla Pablo Yo juzgo Que no se inquiete A los gentiles Que se conviertan A Dios Sino que se les escriba Que se aparten De las contaminaciones De los ídolos De fornicación De ahogado Y de sangre Hoy tenemos Un fenómeno Meteorológico Para sucederse Mañana El fenómeno Del siglo Lo han comparado Con el eclipse Del libro de Daniel Es extraordinario Lo que va a pasar Es algo sobrenatural O sea Lo de mañana No es ahí Un eclipse Ahí que no No Lo de mañana Tiene una connotación Impresionante Ahora Pero hay algo Muy interesante El hombre En la medida En que el hombre Avanza En la ciencia En el conocimiento En el intelecto El hombre Ha ido apartándose De Dios Amén El hombre Se va apartando De Dios Y se va enfocando Más en la ciencia De hecho Hoy tenemos Una iglesia Llamada cristiana Que se llama La iglesia De la cienciología Es decir Donde Donde Dios No es Dios El Shema El que amas Con todo tu corazón Con toda tu mente Y con todas tus fuerzas Sino donde La cienciología Explica Que el sol El astro Rey Sol Es el que nos da La energía Para que la tierra Produzca Ese calor Que nosotros recibimos Y la luna Que controla Las aguas Y etcétera Y el Señor Dice Apartados De toda Idolatría Porque el sol Y la luna Fueron creados Por Dios Más ellos No se crearon A sí mismos Usted me está Entendiendo esto Entonces Hoy el hombre Le ha dado Idolatría A los astros Hoy el hombre Incluso Ha tomado A los astros A la creación De Dios A la luna Al sol A las estrellas Y los ha convertido En el zodíaco Y entonces Se rigen Por el Horóscopo Del día ¿Alguna vez Pasó eso En tu vida? Yo Tengo que confesarlo 5 y 30 De la mañana Prendí a mi estación De radio En ese tiempo Estoy hablando Muchos años No, no En ese tiempo Radio Tequendama Porque la radio Los jóvenes Tú sabes Radio Tequendama Buenos días Viejo sol Y tenemos El horóscopo Para el día De hoy Yo no me movía De mi cuarto Hasta que no llegaba De esa partecita Del programa A las 6 y 5 Yo tenía que estar ahí Nacidos bajo El signo de Aries De mayo A abril Ese soy yo Aries Un día Precioso Oportunidades Frente a ti El amor Te espera La vuelta De la esquina Wow Eso es una cosa Maravillosa Sale usted Con una gracia Y con una bendición ¿Verdad? Pero hoy El hombre Le ha dado Tanto valor Al sol A la luna A las estrellas Que hemos olvidado Quien fue Quien creó Al sol A la luna Y las estrellas Es decir Que todo lo que Estos astros Desarrollan Como astros Que son Para cubrir Y proteger La vida De la tierra Tienen un origen Y el origen Es Dios Diga conmigo El Dios Supremo Pero mi Dios No es el Dios Sol Mi Dios No es la Dios No el Dios Luna O las estrellas Repito Hoy la cienzología Nos ha llevado A tener árboles Entonces hablamos De la nueva era Y hablamos De que cuando El cristiano Ora por los alimentos Padre bendice Los alimentos Que vamos a consumir La nueva era También lo hace Ustedes si conocen Personas que asisten A la nueva era Usted notará Que ellos también Oran Usted va a un restaurante Y ve a gente orando Y usted dice Ay son cristianos Y resulta que lo que Están haciendo es Energetizando la comida Usted sabe como es eso Verdad Ellos colocan sus manos Sobre los alimentos Y decimos Padre del cielo Creador de la tierra Proyectamos la luz Tu luz Y tu energía Sobre estos alimentos Que cuando nosotros Consumamos estos alimentos Sean nutrinte A nuestro cuerpo Y parece ser cristiano Suena como cristiano Pero es una total mentira Una farsa Porque su idolatría Es la idolatría A los astros Están conmigo Entonces por eso Nosotros no nos podemos Confundir Usted tiene que tener Claridad Que cuando usted Está bendiciendo Sus alimentos Que es una oración Del Padre En el Shema Y en todo el Shabbat Cuando oramos Por los alimentos El mundo Las sectas Las faltas doctrinas Toman todo lo que La Biblia enseña Lo acomodan A sus A sus principios Y aplican un sistema Totalmente distinto Al de la palabra de Dios Por eso hoy la palabra Dice Yo los coloco a ustedes Frente a dos caminos A un camino de bendición Si oyes atentamente Y cumples con mis ordenanzas O frente a un camino De maldición Cuando ustedes deciden Adorar a otros dioses Entonces otra historia Es la nueva era Y la nueva era Nos hace hablar Con La naturaleza Usted sabe Cómo funciona La nueva era Por eso hoy son Tan famosos Los parques Donde la gente Sale a caminar Que es muy rico Salir a hacer deporte A caminar A respirar aire fresco Pero no se le hace A usted extraño Salir a un parque Y encontrar a una persona Frente a un árbol Y abrazando un árbol Y uno dice Están locos No Es una idolatría Es un paganismo Es una religión Se llama nueva era Están recibiendo energía Están transfiriendo energía Están haciendo liberación De espíritus Cosas como estas La Biblia nos enseña a orar La palabra dice Que aún las piedras Que dice la palabra Que aún las piedras Que dice Hablarán Y exaltarán Y alabarán Al rey de reyes Amén Las leyes de Noé Entonces vamos a observar Estas siete leyes Diga conmigo Siete leyes universales El mundo gira Alrededor de siete Leyes universales No más Siete Siete Diga conmigo Plenitud Siete 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 Y en estas siete Leyes universales De acuerdo con los sabios Del Talmud Hay setenta familias Con setenta caminos Dentro de la gran Familia humana Y cada individuo Tiene su propia Senda Dentro de cierto Camino Dentro de cierta Ruta Veamos En el libro de Hechos Capítulo 15 Verso 19 Ya lo leímos Hace un momento Veamos la primera ley Número uno La ley de la idolatría Que es un poco Lo que estamos mencionando Un hombre de Dios Sabe que el Shema Diga conmigo Deuteronomio 6 El Shema De Dios Es infinito Y supremo Sobre todas Las cosas No reemplaces Al supremo Dios Por ídolos Limitados Ya que son De otros seres O Ya sea Que sean De otros seres O tú mismo Incluidos En este mandamiento Se encuentran Las plegarias El estudio Y la meditación Hoy tenemos Tantas formas De adorar a dioses Hoy tenemos Tantas formas De idolatría Paganismo Formas De vivir Una vida Aparentemente Religiosa Aparentemente Piadosa Saben Un fenómeno Que se ha dado En los Estados Unidos Y anoche Tú lo dijiste Por error ¿Recuerdas Que me dijiste Nominación Al mejor Tatuaje Del año Estábamos En el teatro Y mi esposa Dijo Nominación Al mejor Tatuaje Del año Y que cosa Tan terrible No Era nominación Al mejor Cortometraje Del año Lo que pasa Es que corrieron Muy rápido A la fotografía Y no alcanzó A leer el texto Pero yo vine Pensando en eso ¿Por qué? Porque Si existe El mejor Tatuaje Personas que tienen Miles de tatuajes Y cada uno De ellos Justifica Lo que hace Entonces Este es el rostro De mi perrito Este es el rostro De mi hijo Este es el rostro De una flor Que me gusta Este es Aquí tengo A Jesús Aquí tengo A Jesús Aquí tengo El deuteronomio 6 Grabado Y lo justificamos Pero la palabra Claramente dice Que no harás Marca en tu piel Entonces tú puedes Justificarse Tú puedes justificar Un tatuaje Por mil cosas La verdad es que Tenía un lunar Aquí horrible Y entonces me pinté Una flor Y se ve lindo Entonces el tatuaje El lunar ya no se ve Tú puedes justificarlo De mil maneras Es lo que el Señor Está diciendo Tú puedes justificar Tu acción De cualquier manera Yo te coloco Frente a un camino De bendición Y frente a uno De maldición Tú eliges ¿Cuál? El de bendición O el de maldición Tú eliges Tatuarse Tú eliges Hacer la vida Difícil Tú eliges Tú eres Quien elige Hacia qué camino Vas Dígalo conmigo Idolatría Entonces cuando hablamos De idolatría Específicamente Esto implica Que está prohibido Pensar que hay Otros dioses ¿Cuáles son los dioses? No pastor Yo no tengo dioses Para mí Jehová Yahweh Hashem Es mi Dios Amén Pero qué tal El Dios A mí mismo ¿Sabe cómo se llama El amor a sí mismo? ¿Saben cómo se llama El amor a sí mismo? ¿Cuál es el amor a sí mismo? No el amor De que tú te valores Sino el amor El amor que tú te miras Al espejo y dicen No es que eres mucho triple Papito pues ¿Qué haría el mundo sin mí? Y eso se llama Narcisismo ¿Saben eso verdad? Averigüenlo 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 Como dice la pastora Pili Aprenda ¿Cómo es que tú dices? Aprenda con la pastora ¿Cómo? Culturízate con la pastora Pili Averigüen qué es el narcisismo El narcisismo es que tú te amas tanto Que te ves tan perfecto Tú eres perfecto Tú eres bello Tú eres hermoso Tú eres lindo Todos los demás son imperfectos Pero yo soy perfecto Yo soy la máxima creación del universo Eso podríamos llamarlo también Luzbel El yo-yo Exacto Ese El yo-yo Yo-yo-yo-yo Pero ese fue el narcisismo Que sufrió Luzbel Se sintió tan bello Y tan hermoso Porque la misma habilidad dice Que no había otra creación Tan bella como él Pero llegó a creérselo Tan en serio Que pasó a convertirse En Satanás Entonces Debemos tener claro Número que idolatría Con una espada El ángel guardián De la puerta de la casa Con espada forjada Para que ninguna mentira De Satanás Entre a la casa Está lindo Pero que dice la palabra Ninguna imagen Ninguna imagen Harás Están conmigo Y un día hablábamos con Sebastián Y Sebastián No hizo comentario Pero yo no entiendo Por qué esos ángeles ahí Porque la palabra dice Esto y esto y esto No, no, no Son mis ángeles Para mí esos ángeles Estudio de angeología Tenemos que hacer un estudio Sobre angeología Y en estos días Me sorprendió Que la hermana Pili Se levantó Y Yo dije Mami Los ángeles Les diste machete Y dijo El señor me mostró Que realmente Esas imágenes Eran imágenes No dignas de Dios Me estaba formando Una imagen inadecuada En mi casa Y el señor me ordenó Sacar esto de mi casa Pregunto ¿Qué otras? Estoy hablando De un ejemplo Y lo digo Como testimonio textual No me avergüenza decirlo Es en nuestra casa Quiero que reciban Este testimonio ¿En qué sentido? ¿Qué hay en tu casa Que es un ídolo? ¿Qué hay en tu casa Que es un ídolo? ¿Qué hay en tu corazón Que es un ídolo? ¿Qué hay algo Que tú tienes guardado Que es que esto Yo lo tengo Porque es que Esto para mí Es tan importante Y tenemos ídolos En nuestra casa Que no tienen Nada que ver Con Dios Peor aún Tenemos ídolos En nuestros corazones Por eso la pastora Siempre nos ha enseñado esto El problema No es decirle A una persona Retire de su casa Al divino niño A la Virgen María A la Virgen de los Ángeles A la Virgen de Guadalupe Porque él puede quitar El cuadro Pero mientras lo tenga En su corazón Es vano Hacer que lo retire Es necesario Que lo retire De su corazón Y cuando lo retire De su corazón Todo lo demás Sobrará Porque ya no hay cabida Chemá Porque sólo Amarás a Dios Con toda tu fuerza Con todo tu corazón Y veíamos en el mensaje De la semana anterior Que en nuestro corazón Solamente hay cabida Para una sola cosa Y eso es El amor A nuestro Padre Amén Entonces idolatría Es prohibido Y está prohibido Adorar a ídolos Está prohibido Doblegarnos ante ídolos Hacer un sacrificio Ante él Cuando éste no sea La manera acostumbrada De la oración A nuestro Padre Está prohibido Dirigirnos A idolatrar En palabras En pensamiento O en hecho O por medio De cualquier observancia Que pudiéramos Atraer a su adoración Saben Ayer lo digo Con respeto Cuando estábamos En esta presentación Yo sé que Tal vez coloqué Un mensaje Esta mañana Y quise Decir algo Espero no haber Ofendido a nadie Pero coloqué Son luz A las dos personas Hispanas Que mencioné Que recibieron El premio Coloqué a ustedes Son luz En medio De la oscuridad Y digo Pues como cristianos Lo entendemos ¿Verdad? Es decir En medio De un evento Totalmente secular Tener a dos personas Que sabemos Por testimonio Que son hijos De Dios Sirviendo En trabajos Y recibiendo Un premio Su reconocimiento Le estamos dando La gloria Al Padre Y en medio De esa oscuridad Hay luz Y la pastora Siempre le dice A los hijos Sebastián Eres luz Camilo Eres luz David Eres luz A donde quiera Que vayan Sean luz Porque la palabra Que dice Yo soy luz Nosotros somos luz Luz en que sentido No la luz eléctrica La luz La presencia Del Padre El resplandor Gracias por la palabra El resplandor Ahora Digo Espero no haber ofendido A alguien ¿Por qué? Porque cuando vimos Las presentaciones Que habían De cultura Música Y otras cosas De pronto empezó A sonar Determinada canción Grupera Y entonces Todo el mundo Se levantó Hicieron una presentación De un baile De una danza Colombiana Y yo escuché Esa música Y le dije A mi esposa Que linda Esa música Colombiana ¿Por qué? Porque tenemos Todavía raíces Del mundo Que nos atan Me están Me están entendiendo A donde quiero llegar ¿Cuál es el ídolo Que hay en tu corazón Hoy? Tú tienes vida En Cristo Naciste de nuevo Pero tenemos cosas Todavía en el mundo Todavía que nos jalan Tal vez no sea Un tatuaje Tal vez no sea Una imagen Tal vez no sea Un cuadro Tal vez no sea Ese ángel Tal vez no sea Esa figura De ese santo Como tal Tal vez no sea La mata de Sábila La mata de Sábila Ahí colocada atrás Porque la mata de Sábila Eso espanta A todos los espíritus Yo no sé ¿Verdad? Tal vez no sea eso Pero ¿Cuál es el ídolo Que tienes? Tal vez el ídolo Sea tu trabajo Tal vez tu ídolo Sea tu dinero Tal vez tu ídolo Sea tu mismo Están conmigo Y la primera Perdón Y la primera ley Que el Señor Le habla a Noé Es no permitir La idolatría Amén La segunda ley Es la bendición En el nombre Le dice la palabra Ley respetar Al Creador Por más frustrado O enojado Que pudieses estar Jamás expreses Tales sentimientos De maldición Sobre algo Que Dios tiene Para ti Cuántas veces Pregunto Cuántas veces Tú Has Renegado Con Dios Por algo Que tú esperas Que Dios Haga a favor tuyo Y tú no ves El resultado Cuántas veces Cuántas veces Tú le dices Señor Ayúdame Señor Bendíceme En este trabajo En este proyecto En este negocio Con mis hijos Con mi hogar Con mi esposo Con mi esposa En esta área Señor En la economía En la salud Y pasan los días Y pasan los días Y pasan los días Y tú no ves resultados Y tú dices Dios Pero qué pasa contigo Dios Yo te presento Mis ofrendas Y tú no me bendices Señor Yo empecé a diezmar La semana pasada Y hasta la hora Que no me das una casa Con Dios No hacemos Esos negocios Porque el Señor Mira tu corazón El Señor Mira El Señor No ve que tú Empezaste a hacer Una ofrenda La semana anterior Y hoy te quiere bendecir El Señor Es absolutamente Autónomo Para bendecirte Hoy O bendecirte Mañana Pero lo que yo Si sé Es que Él siempre Llega A tiempo Él siempre Llegará a tiempo Siempre Llegará a tiempo Y no olvidaré Y quiero que esta palabra Quede grabada en sus corazones Dígalo conmigo Él es mi rescatista Él es mi rescatista En el mismo segundo En que le iban a aplicar La inyección A mi perrito Llegó La rescatista Y lo salvó Por una milésima De segundo Y ahí aprendí Que aunque te encuentres Frente a un dolor A una angustia A una crisis A una tormenta El Señor Es ese rescatista Que aparece y dice Estaba probando tu fe Estaba Necesito saber De qué estás hecho Porque es muy rico Ser cristiano Cuando estamos En los tiempos de victoria Oh de gozo De alegría Hay trabajo Hay salud Hay clima agradable Hay cosas buenas Oh aleluya Señor Pero basta que pasemos Por una pequeña circunstancia Un pequeño quebramiento De salud Una pequeña dificultad Con nuestros hijos En el hogar En el matrimonio Y entonces Dios Pero por qué tú me tratas así Dios es que tú No tienes misericordia Había una canción Había una canción En nuestro país A ver hermano Hermano Alfredo Si recuerdas Dice Era un vallenato ¿Por qué la platica Tú la repartiste Tan mal repartida? ¿Te acuerdas de esa canción? Óyeme Diosito Santo Tu diarimética Nada sabías Hay respeto ¿verdad? Y todo el mundo lo canta Dime por qué la platica Tú la repartiste Tan mal repartida Y estamos renegando Con Dios Pero por qué a este Le das tanto Y a mí no me das Porque este tiene Y yo no tengo Porque este puede Y yo no puedo Porque este hace Y yo no hago Dígalo conmigo Porque no obedecemos Las ordenanzas de Dios Porque escogiste Caminar por un camino Que no es el camino Que Dios tiene para ti Ahora Número tres No cometer asesinato Cada ser humano Al igual que Adán Y Eva Constituyen un mundo Un mundo entero Salvar una vida Es salvar un mundo entero Destruir una vida Es destruir un mundo Ayudar a otros a vivir Es un corario De este principio Derramar sangre ¿Qué significa derramar sangre? Significa Un hombre no debe tener Una relación Con su madre Un hombre no debe tener Una relación con su hermana Un hombre no debe tener Una relación con la mujer De su padre Un hombre no debe tener Una relación con la esposa De otro hombre Un hombre no debe tener No debe copular con un animal Un hombre no debe tener Una relación carnal Con otro hombre Debemos abstenernos De un acto Que nos conducirá A tener una relación Pública Prohibida ¿Cuáles actos nosotros Podemos realizar a diario En nuestra vida Que hacen que ofendamos A Dios Con nuestro pensar Con nuestro hacer Con nuestro decir De qué manera Nosotros ofendemos A Dios Por favor diga conmigo Esta palabra Teshuvá ¿Qué significa Teshuvá? ¿Qué significa Teshuvá? Escríbalo Por favor Teshuvá ¿Qué significa Teshuvá? Significa arrepentimiento Diga conmigo Arrepentimiento No remordimiento Diga arrepentimiento Es decir Que en esta ley Dice la palabra Si yo he violentado Si yo he faltado A este principio De esta ley Yo vengo al altar Y me presento Con el Señor En un teshuvá Y me entrego Con arrepentimiento A Dios Y le digo Señor Yo sé Y yo reconozco Que definitivamente He faltado A un propósito Tuyo Por lo cual Yo me entrego En arrepentimiento Y que dice la palabra El Señor Conoce tu corazón Y Él es fiel Y justo Para perdonar Cuatro Todo aquel Que derrame Sangre del hombre Por el hombre Será derramada Su sangre Pues la imagen De Dios Él creó al hombre A su imagen Cinco Cuatro La sangre No matar No derramar Sangre De otras personas Cinco No robar Atención Que aquí El no robar Es muy interesante Estoy hablando Apenas de las siete Normas Que le entregó Dios A Noé Y el no robar Es uno de los Mandamientos Pero ya estaba Escrito en el pacto Con Noé Y el no robar Pareciera ser Que usted dice Bueno yo nunca Le robo a nadie ¿Usted alguna vez Le ha robado a alguien? No, no, no Yo no Yo no le robo a nadie Pero de cuántas Formas nosotros Podemos robar No es que no es robar No es solamente Quitarle algo a alguien Apropiarnos de algo Indebido Robar Le robamos el tiempo A Dios Ustedes vosotros Me habéis robado ¿En qué te hemos robado? Preguntan los sacerdotes Pero Señor ¿En qué te hemos robado? Y dice el Señor En vuestros diezmos Y en vuestras ofrendas Oh ¿Por qué? Porque cuando nosotros Hablamos de la utilidad De dar Y entendemos Por revelación La ofrenda Entonces nosotros Sabemos con justicia De Dios Qué significa dar ¿Usted sabe cuál es El versículo De los boxeadores? Es mejor dar Que recibir Y cuando nosotros En Cristo aprendemos Que es mejor dar Que recibir Entendemos que cada vez Que nosotros damos Ahora Yo no doy Para que me den ¿Están conmigo? Yo no doy Para recibir Es una ley Sobrenatural de Dios En el que si yo doy Yo sé que Dios Me va a bendecir La persona que donó La ofrenda Para esta casa Para este edificio Donó la ofrenda En el momento Más crítico De su economía El día que nosotros Estuvimos en su oficina Su testimonio fue este Perdí un negocio De más de dos millones De dólares Hoy Pero el Señor Me dijo ¿Quieres recuperarlo? Da Tienes que sembrar Tienes que sembrar Tienes que dar Y ese día Él donó este edificio Y al siguiente día Lo llamaron De donde lo tenían Que llamar De una cosa De asuntos del gobierno Y le dieron un contrato Que le significó Tres veces más Lo que había perdido El día anterior Y él nos envió Una carta Y nos decía Les agradezco Por haberme permitido Sembrar En la bendición Con ustedes Por lo tanto Tú no das Esperando recibir Nada a cambio Pero cuando tú Tienes principio El principio De dar Entonces tú das Porque tú sabes Que cuando das Vas a recibir Y cuando tú siembras Siembras con bendición Recogerás con bendición Pero es que el gran conflicto Y no es el tema Ni mucho menos Pero ya que lo estoy tratando Cuando entramos nosotros Al tema De la ofrenda O del diezmo Nosotros somos excelentes En las matemáticas Aquí hubo una vez Un hermano Hace mucho tiempo Me decía Pastor es que yo no sé leer Ni escribir Oh hermano En verdad Me dijo Si pastor Yo nunca fui a la escuela Yo me da pena con usted Le quiero pedir algo Cuando estemos en la iglesia Y usted pide a la gente Que lea Por favor no me ponga En ese momento Que es muy difícil Para mí Le pido No me vaya a pedir Que yo lea Porque yo no sé leer Ni escribir Gracias por decírmelo Porque no quiero incomodarte Y en una ocasión Estábamos haciendo números Unas cosas de números Y me di cuenta Que él se sentó a la mesa Y me dijo Uy pero pastor Aquí falta esto Le dije Pero un momentico Tú me dijiste Que a la escuela Nunca había sido Y me dijo No, no A la escuela Yo nunca he ido Pero a mí números Sí Olvídese Qué interesante Dijo Si no es porque yo sé números Imagínese yo trabajando Que me paguen Lo que me quieran pagar No A mi patrón Yo le digo Aquí falta Yo trabajé 30 horas Y esa tanto Y aquí falta Vean qué bueno Entonces los números Sí los manejamos Porque cuando se trata De dar la ofrenda O el diezmo Entonces nosotros decimos Me gané mil Señor Me gané mil Y pero es que Para dar 100 Señor Uy Cómo se le ocurre Señor O sea No se lee Ni escribir Pero para dar 100 Eso sí Porque donde está Tu corazón Está conmigo Donde está tu tesoro Está tu corazón Entonces Somos excelentes A la hora Espero que eso no pase aquí Creo que eso no sucede aquí Yo les digo con todo mi corazón Como yo no reviso sobres Ni veo sobres Ni tengo contacto con sobres Tengo paz con todos ustedes Espero que ustedes tengan Esa misma paz Con Dios Porque si a la hora De dar su ofrenda O su diezmo Usted empieza a hacer números Y acabo del diez Usted dice El siete estaría bien Hasta el cinco Pero qué tal si mejor Usted dice Pero mejor el veinte Mejor el veinte Yo viví esa experiencia Me costó duro aprenderlo Pero cuando el pastor Me dio un aplauso Una ocasión Y un abrazo Y me dijo Gracias por su ofrenda Yo me acerqué A mi esposa ¿Cómo así? Porque el pastor Me dijo que gracias Por la ofrenda Me dijo pues porque Yo siempre he sido fiel Con nuestro diezmo Y nuestra ofrenda Yo no podía diezmar Me dolía diezmar Era demasiado Lo que tenía que diezmar Para quitarme el problema Le dije Mami Toma la chequera Y encárgate de esa área Cosa que a ella le encanta Y lo hace muy bien Gloria a Dios Cuando llegó el fin de año Y el pastor Nos habló De las ofrendas Y los diezmos Me dijo Es que ustedes Han sido especiales Y estamos muy agradecidos La iglesia Está muy agradecido Ajá Pili En la casa hablamos El pastor me dijo Que muchas gracias Por nuestros diezmos Y nuestras ofrendas ¿De qué se trata? Me dijo Bueno Es que esos uniformes Esos equipos Esto y lo otro Y esto Yo lo ofrendé ¿Cómo? ¿Cómo? Me dijo Sí Y la otra cosa Es que yo no ofrendo El diez Sino yo ofrendo El veinte ¿Cómo? Todavía peor Y me dijo Pero ¿Por qué te alarmas? Tú no ves Cómo el Señor Te bendice Y me dejó Mudo Tienes toda la razón Puedes dar el treinta Si quieres Porque yo quiero Más bendición Entonces ¿Cómo nosotros robamos? Nosotros le robamos Tiempo a Dios Le robamos tiempo A la oración Le robamos tiempo Al trabajo Usted llega tarde Al trabajo Y sale temprano Yo no sé Si aquí se da El fenómeno De marcar tarjetas En algunas partes Marcan tarjetas Algunos de ustedes ¿Verdad? Entonces usted llama A un amigo Y le dice Mira Juanita Por favor Voy a las diez Pero márcame Ahí a las siete Y treinta ¿No ha pasado eso? No sé ¿Aquí no pasa eso? No Ay tan lindos Gracias a Dios Señor Qué lindo Pero bueno En otro tiempo Pues en un trabajo Que yo tenía Se marcaba tarjeta Y yo veía Como la gente Yo llegaba a las siete Y de pronto Revisaba a alguien Marcando dos tarjetas Y dice ¿Por qué estás marcando? Es que Lucho No llega hoy Así no hasta las once Entonces le estoy marcando Para que le paguen Desde las siete Robamos Robamos nuestras empresas Robamos nuestras compañías Robamos a nuestros A nuestros A nuestros ¿Cómo se llama? A nuestros jefes Robamos Y le robamos En todas formas A Dios Por lo tanto Dice ¿Qué significa esto? No se nos permite robar No se nos permite engañar No se permite Tener deudas No nos podemos endeudar No se nos permite Sobrecargar No se nos permite Secuestrar No se nos permite Desbastar O tomar falsas medidas No se nos es permitido Robar Debemos devolver O pagar el objeto Robado Saben Esta semana Vi noticias en mi país Hace muchos años No veía noticias en mi país Y encontré que en Neiva En una región de Colombia Encontraron a una persona Robando en las tiendas Un hombre Muy bien presentado Muy señor Él Una persona adulta Muy bien presentado Y el hombre Entra a las tiendas Como decir acá Arroz O una tienda Así por el estilo Y roban mercancía Yo no sé Cómo logran hacer eso De guardar ropa Y ponerse ropa Y sale con tres Cuatro camisas puestas Con tres pares de pantalones puestos Yo no sé cómo hacer Pero la cosa es que Los sorprenden Y las cámaras Lo están filmando Vienen las personas De seguridad Lo llevan a una habitación Y le empiezan a sacar Las cosas Y sacaba camisas Camisetas Zapatos medias ¿Cómo hace ese hombre eso? Y entonces Están en una polémica En el país ¿Por qué? Porque la persona Dijo bueno Sumen todo lo que hay ahí ¿Cuánto es? Mil doscientos dólares Dijo ok Yo los pago Yo los pago El delincuente Paga los mil doscientos dólares Y el almacén dice Ok No levanta cargos Entonces él se va Él se va tranquilo Porque dice Bueno Finalmente no me meten preso Puedo seguir haciendo mi labor afuera ¿Me explico? La ley que quieren imponer En nuestro país O que deberían poner Por supuesto es Personas sorprendidas Haciendo esto En una tienda Robando una cosa Robando otra No es que pague el valor Porque es que pagar el valor Es darle la oportunidad Que lo siga haciendo En otro sitio Es que pague Con una pena De cárcel El delito Que está cometiendo Me explico Y están trabajando En ese proyecto Yo no entiendo Cómo una persona Puede sacar Tantas cosas Le sacaban de aquí Le sacaban Y le sacaban Y le sacaban No podemos robar Dígalo conmigo Yo no puedo robar Amén Seis Sistema legal Respetar las escrituras De Dios En los albores De la creación El hombre era El jardinero Del jardín Del Edén Para trabajarlo Y protegerlo Al principio El hombre tenía Prohibido Causar daño A los animales Después del gran diluvio Se le permitió Consumir carne Pero no con una Advertencia Con una advertencia No causar sufrimiento Innecesario al animal No voy a detenerme aquí Porque esto es una historia Interesante de comidas También Hermano Miguel Aquí es muy típico Tú conoces de esto Ustedes hermanos Aquí en Carolina Conocen de esta historia Se cruza un venado En la carretera Un vehículo Choca contra el venado Lo arrolla Y hay personas Y creo que es típico Los americanos Creo que lo hacen Corríjanme por favor Que cuando observan Que el venado Está recién Atropellado Paran el vehículo Bajan del vehículo Toman la navaja Lo que sea Y sacan una pierna O sacan la carne Estoy bien En lo que estoy diciendo Si le sacan partes A los animales Que se atropellan Y las llevan Para su casa Y las consumen Y eso Bíblicamente Está Absolutamente Prohibido Entonces uno se pregunta El hermano Félix Usa una frase Lo he escuchado Que dice Hoy hay pollo Muerto Dice vamos a almorzar Hoy tenemos pollo Muerto Y suena fea La expresión Suena muy fea Esa expresión Pero si es pollo Muerto Lo que pasa Es que no es Un pollo Muerto Violentamente O de manera Dañina Digamos Para que se pueda Consumir De lo contrario No se podría Consumir ese tipo De alimento Pero yo sé Yo le repito Yo sé que alguien Me ha dicho No es que Venía por carretera Y a un venado Muerto Yo pasé Y le cruzteo La pierna Porque el muslo Es carne fresca Y es carne Que todavía está viva Y que no sé Qué cosa Y bla 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 Y sé que aquí Escucho de personas Americanas Que hacen ese tipo De cosas No nos vamos A detener ahí Número siete Comer animales vivos ¿Qué está implicando Esta prohibición? No nos permite Comer un miembro Que fue cortado De un animal vivo Bestia, pescado O ave No se nos permite Comer carne De cualquier animal Que fue dañado Por una bestia salvaje El cual adoptó Para parte A la prohibición De comer a un animal Que ha sido despedazado Ya lo mencionamos Ahora Vamos a ir al punto final La promesa ¿Cuál es la promesa final? Vaya conmigo A Juan Capítulo 14 Verso 21 Lea esta promesa Conmigo por favor Lea y subrayen Su Biblia Este texto Juan Capítulo 14 Verso 21 Dice ¿La tienen todos? Está en su pantalla Léala conmigo El que tiene mis mandamientos Y los guarda Ese es el que me ama Y el que me ama Será amado por mi Padre Y yo le amaré Y me manifestaré a él ¿A quién ama Dios? Al que guarda Al que guarda Obedece Ve Escudriña Observa Los Mandamientos Que yo te prescribo Hoy Y si los Cumples Estas bendiciones Vendrán Sobre tu vida Entonces la pregunta Del millón Es Señor Pero en cuantos Mandamientos Nosotros te hemos Desobedecido En cuantos Momentos Y mandamientos Y ordenanzas Y estatutos Y decretos Y misbat Te hemos fallado Entonces el Señor Dice Por lo tanto Hoy Les doy La oportunidad De hacer Un techuvá Y ese techuvá Repito Es Venir a un tiempo De arrepentimiento Dígalo conmigo Cada día Es un nuevo principio Por lo tanto Todas las cosas Viejas Pasaron Pero dice el Señor Pero yo Aquí las hago Completamente Nuevas Si has cometido Un error Si has cometido Una falta Si has pasado Por una mentira Si has pasado Por el engaño Si has pasado Por el robar Por el faltar A cualquiera De estas ordenanzas El Señor dice Estas ordenanzas Que yo te prescribo Hoy Debes seleccionar O el camino De la bendición O el camino De la maldición Si nos presentamos Con un corazón Contrito y humillado Delante del Señor En una señal De arrepentimiento Entonces Él hoy Nos da la oportunidad De volver a tener Una relación Personal única E intransferible Con él Permítame por favor Hacer mención Solo a este texto Todos conocemos La historia De romanos En el capítulo 10 En el verso 8 y 9 Que dice Dice Que si confesares Con tu boca Y creyeras En tu corazón Que Yeshua Es el Señor De tu vida Que dice Serás Salvo Atención Si confesares Con tu boca Y creyeras En tu corazón Es un reé Que significa Significa Que confesar Con la boca Y creer Con el corazón Significa Que tu observas Que significa Un observador Un observador Dígalo conmigo Es una palabra Es una persona Que promete Por favor Usted puede levantar Un momento Su mano En cuantas ocasiones Usted ha levantado Su mano En señal De prometer Algo La derecha Hermana Lupita La derecha Después le explico Por qué la derecha Porque también Eso es importante Por qué la derecha Ahora ¿Cuántas veces Usted ha jurado O ha prometido Algo Y usted levanta Usted dice Que la gente Dice Mire yo le prometo Mami yo le juro Hermano yo le juro Hermana yo le juro Cuando no Pastora yo le prometo Cuando yo levanto Mi mano El presidente De los Estados Unidos De América Al momento De tomar posesión Del cargo Le colocan En su mano Una biblia ¿Recuerdan? Una biblia Y él levanta Su mano Y dice Yo prometo Yo prometo ¿Qué promete? Prometo cumplir Con los mandamientos Y las ordenanzas Que la constitución De este país Me impone Me determina Me prescribe Hoy cuando usted Está en Cristo En Romanos 19 Usted dice Señor Yo prometo Recibirte como Señor Como mi único Y suficiente Salvador Yo prometo Dígalo conmigo Porque la palabra Tiene poder Y Proverbios 18 21 dice La muerte Y la vida Están En el poder De la lengua El que ama El que la ama A la palabra Es decir A la Torah El que ama A la palabra Comerá De su fruto Dígalo conmigo El que ama La palabra Come de su fruto Entonces dígale Señor Padre Yeshua ¿Cómo se lo quiere Usted decir? Hashem Yahweh Jesús Dios Dile Señor Señor Yo prometo Y levanto Mi mano Y yo prometo Señor Obedecer Fielmente Tus mandamientos Tus ordenanzas Tus estatutos Tus decretos Que tú me prescribes En tu palabra Yo prometo Ser fiel Y obediente A tu palabra Y yo sé Que siendo fiel A tu palabra Recibiré Todas las bendiciones Que tienes Para mí Dígalo conmigo Yo recibiré La herencia Que tú ya Prometiste Sobre mi vida Amén Cierro aquí Hay hermanos Aquí Que van a estar Recibiendo Herencias ¿Por qué? Porque aunque han sido Desobedientes O hemos sido Desobedientes A los mandamientos De Dios El Señor dice Hoy Después de esta palabra Si hay un legítimo Auténtico Y verdadero Arrepentimiento Entonces Mi promesa Se cumplirá Sobre vosotros Y para quienes Amamos a Dios Dice la palabra Todas 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 Las cosas Nos ayudan A bien Esto es para quien Para quienes amamos A Dios Como lo amamos Dígalo conmigo Shema Con todo Nuestro corazón Con todas Nuestras fuerzas Con toda Nuestra alma Con toda Nuestra mente Y para quienes Amamos a Dios Cada sueño Cada proyecto Hermano Mauri Recibeme esta palabra Cada sueño Cada proyecto Que está en tu corazón Hoy Dios lo va a bendecir Solo hay un requisito Una sola condición En tu corazón La palabra La palabra La palabra Todo cuanto tienes Por hacer Señor Esto es tuyo Esto es tuyo Esto es tuyo Hermano Miguel Esto es tuyo Señor Esto es tuyo Señor Esto es tuyo Yo hago mi parte Yo hago mi esfuerzo Yo doy de mí Pero tú bendíceme Tú bendíceme Tú bendíceme Señor Porque yo soy un cumplidor De tus misba De tus ordenanzas Padre yo te doy gracias En esta mañana En esta tarde Gracias porque la gloria Y la honra De tuya Está con nosotros En esta casa Señor Sobre cada sueño Sobre cada empresario Sobre cada proyecto Sobre cada anhelo Cada expectativa Que hay en mis hermanos En esta casa En cada familia En cada hogar Con nuestros hijos Con estos jóvenes En sus escuelas En sus universidades Hacia donde tú nos llevas Como congregación Como familia Padre hoy nos comprometemos Delante de ti Con manos levantadas Delante de ti Nos comprometemos A honrar tu nombre A glorificar tu nombre Y recibir de parte tuya Toda la herencia Que tú ya tienes preparada En cada uno de nosotros En el nombre poderoso De Jesús Hamashia Amén 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 Y Amén Pastora muchas gracias ¿Cuántos dicen Amén? Amén 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 Amén